¡Hey hola juridos! Hoy quiero enseñarte a realizar una tarjeta pop-up en 180 grados, que es muy fácil de hacer. Yo la estoy utilizando con la temática de San Valentín, pero tú puedes cambiar los módulos y dibujar diferentes cosas o cambiar los tamaños, ¿por qué no?, y experimentar con este tipo de pop-up. Ya solo queda que te pongas creativo, pero bueno, mejor vamos a ver cómo se hace que verás que es muy fácil y necesitas pocos materiales y puede sorprender a un montón de gente, así que vamos a ver cómo se hace. Utilizaremos una cartulina de 26 x 13 centímetros para la base, ahora necesitaremos estas cartulinas para hacer los corazones, dos cartulinas de 4 centímetros x 5 centímetros, otras dos cartulinas de 6 centímetros x 5 centímetros y dos cartulinas más de 7 centímetros x 6 centímetros y una última de 8 centímetros x 7 centímetros y seis cartulinas de 11 centímetros por un centímetro de ancho. Tomaremos la cartulina más pequeña de 4 x 5 centímetros y dentro de ella dibujaremos un corazón. Tendremos que dibujarlo sin punta en la parte inferior para que luego se pueda unir bien con las otras piezas. Te debe quedar algo así. Luego tendrás que cortar por el contorno. Te debe quedar algo así. Ahora cogeremos la otra cartulina del mismo tamaño y calcaremos este corazón y cortarás de igual manera. Ahora tomaremos la siguiente cartulina de 6 x 5 y dibujaremos el corazón anterior encima de esta, solo que lo haremos un poco más grande para que quepa justo en la cartulina. Y cortarás por los contornos. Y ahora tendrás que repetir esto con la otra cartulina del mismo tamaño. Y ahora harás lo mismo con las siguientes dos cartulinas. Dibujarás el contorno del corazón anterior haciéndolo un poco más grande para que quepa en la cartulina y cortarás. Como ves hasta ahora es muy fácil. Si en caso no eres bueno haciendo corazones puedes descargarte alguno o calcarlo alguno del internet. Y solo nos queda hacer uno más que es el de 8 x 7. Repetirás el mismo proceso. Ahora cogeremos las tiritas de 11 x 1 centímetro y haremos estas marcas. Al 1 centímetro, a los 2 centímetros, a los 6 y a los 7 centímetros. Luego tendrás que doblar por estas líneas. Y te debe quedar algo así. Ahora pégala una solapa para que no se abra. Y repetirás esto con los otros 5 que te quedan. Es hora de armar la tarjeta. Para ello primero armaremos los corazones en cascada. Cogeremos una de estas piezas que hicimos anteriormente. Y pondremos goma en uno de los lados. Más largos. Y lo pegaremos al corazón más grande. Justo al centro y que pegue en la parte inferior. Luego cogeremos el siguiente corazón que es un poquito más pequeño que el anterior. Y lo pegaremos encima de esta base. Cogeremos otro de estos objetos. Y lo pegaremos de igual manera al centro y pegándolo hacia la parte inferior. Y cogeremos y pegaremos encima otro corazón. De un tamaño más pequeño. Y repetirás esto con el siguiente objeto. Igualmente el siguiente corazón del tamaño más pequeño que el anterior. Y te debe quedar algo así. Hasta ahora hemos hecho la mitad. Repetirás exactamente este proceso pero del lado contrario. Recuerda pegar bien estos objetos rectangulares en la parte inferior. Esto es sumamente importante si quieres que te salga bien. Cuando tengas todos pegados te quedará algo así. Esperarás a que seque y mira ya se puede doblar y plegar. Por último tenemos que pegarlo a la base. Para esto cogeremos la base de 26 por 13 y lo doblaremos por la mitad. Y justo al centro tendremos que pegar estos corazones. De esta manera. Recuerda pegar muy bien en la base para que luego no tengas problemas. Para esto ayúdate de algo para hacer que pegue bien. Como un lápiz. Esperarás a que seque un poco y cerrarás. Y deberás cerrar muy bien. En caso de que no lo haga. Es porque tal vez no está pegado en el centro. Y por último solo te queda decorar. Yo utilicé unas tiritas de colores y le dibujé algo. Pero esto ya queda tu creatividad. Y como viste es súper fácil hacer estas tarjetas pop-up. Yo las utilicé con la temática de San Valentín. Pero tú puedes cambiar las medidas, las formas y experimentar con este tipo de pop-up. Solo recuerda que del un lado y del otro lado tienen que ser iguales. Así que sin más. Experimenta con este tipo de pop-up. Y no te olvides de mandarme fotos de tus creaciones por las redes sociales. Suscribirte a este canal. Y dejar comentarios aquí debajo de qué más te gustaría ver. Cómo te pareció este video que debería mejorar. Todo comentario es bienvenido. Así que nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.